Música 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 No lo vayas a perder otra vez Música Está grabando en vivo Este es el grupo entre la gente porque esta voy a subir con el alcalde ¡Suscríbete al canal! 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 Te 접o Conmigo es como yo, que te va a bailar Para que lo vayas, que va a venir a corte, señores Para que lo vayas, que va a venir a corte, señores Para que lo vayas, que lo vayas Todos los besos, conmigo es como yo, conmigo es como yo Levanten las manos, todos los besos, conmigo es como yo Levanten las manos, todos los besos, conmigo es como yo Levanten esas manos, todos los besos, conmigo es como yo con la cintura, con la cerveja. 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 Con la cintura, con la cintura, con la cerveja. Con la cintura, con la cerveja. muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, que se diviertan gracias el aplauso por supuesto y va la fotografía aquí de este lado mirando acá de este lado por favor la evidencia Manuel, acá de este lado mirando hacia acá mirando acá para que se vea todo el público por favor espalda el público para que se vea toda la gente levantando la mano toda la gente de Pajapa que se divirtió señoras y señores y les tenemos una sorpresa porque creen que va a pasar en abril regresa la fiesta en las playas ya tenemos el cartel de fiesta lo van a ver próximamente vamos a pasar tres días de fiesta en la playa vamos a divertirnos con grupos musicales y la vamos a pasar super bien vamos a activar el turismo de Pajapa el aplauso por esta administración y quieren fiesta y que se quede nuestro alcalde porque esta canción le gusta Laura Murillo que se quede nuestro alcalde porque esta canción le gusta alcalde su canción La Negra Tomasa por supuesto esta es la favorita del alcalde La Negra Tomasa y dice chibi sale calor la síndico un aplauso para mi síndico la ciudadana Carmen el aplauso y aquí está bailando manos arriba manos arriba manos arriba bailando me conoces sigo enamorado sigo enamorado decida chibi sale x ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!